¿Qué pasaría con este skate park? Bueno, que sería reubicado, Laura, en la Costa Verde. Pero la controversia continúa. Así es, Paola. Nosotros estamos exactamente en este skate park porque, claro, aquí en Miraciones es uno de los parques emblemáticos. Este año cumple 19 años. Y como bien indicas, desde que se publicó esta idea de reubicar el skate park, pues los vecinos, también skaters de aquí, de Miraflores, han tenido un debate con la municipalidad, con la comuna Miraflorina. Y es que no todos están de acuerdo con la reubicación de este espacio que, como te comento, es un espacio emblemático. Uno de los primeros skate parks que ha también albergado aquí campeones nacionales, campeones sudamericanos. Por eso hemos llegado también para conversar no solamente con representantes de la municipalidad, sino también con los skaters, que nos cuenten su pesar y también la idea de reubicar este skate park que, como comentamos, es uno de los más emblemáticos aquí en Miraflores. Nos acompaña el día de hoy Felipe Ojeda, representante de la municipalidad de Miraflores. Y también, Peter, tú diseñaste este skate park. Me comentabas también que hiciste otros más, pero este fue uno de los primeros. Que además tomó un tiempo también para analizar este suelo. Y mencionábamos antes del enlace de la posibilidad de hacer una piscina aquí. ¿Cuál viable sería? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir a atender este pedido de tal vez mejora del lugar, ¿no? Sí, hicimos este skate park hace como 19 años, que se van a cumplir este 22 de febrero. Y en ese momento se hizo un estudio de terreno que ya no recuerdo cómo era muy bien, pero el skate park se pegó aquí a las tribunas, lo más lejos posible de la ladera, por el peso, ¿no? Entonces, inicialmente, nosotros también pensamos lo mismo, que una piscina tiene mucho peso. El metro cúbico es una tonelada de agua, imagínate. Entonces, la municipalidad nos ha comentado de que el skate park es uno de los lugares que tenían pensado y que solo es una idea. Entonces, como que se revierte un poco el asunto, ¿no? Que era la tranquilidad que nosotros estábamos esperando escuchar de la municipalidad. Así que, por eso estamos más o menos tranquilos ahora, ¿no? Desde lo que hemos escuchado en la mañana. Claro. Felipe, como bien indica, Peter, hablábamos contigo previamente, y esta idea de reubicar este skate park es eso, una idea, un plan que aún está ni siquiera por ejecutarse, simplemente está ahí porque hay un presupuesto para ahí. Sí, tal cual. Y en verdad, la idea es construir un skate park en la parte de abajo de la playa, para lo cual contamos con Peter, contamos con los muchachos, con todos los proskaters, con la federación, para juntarnos y ver la mejor manera de que el diseño del skate park abajo involucre a todos los interesados en el desarrollo del deporte, tanto profesional como formativo. Eso es uno de los proyectos que va a salir adelante. Y lo otro es el desarrollo de una piscina y gimnasio municipal que está como idea. Y una de las opciones es dónde se va a ubicar esta piscina y gimnasio municipal. Y es ahí que se tiene que hacer una evaluación técnica y una evaluación social. Y definitivamente esos componentes tienen que considerarse antes de tomar cualquier decisión. Y tenemos varios espacios donde se va a evaluar la ubicación de esta piscina y gimnasio municipal. Y pues el mejor tendrá que ser, pero bajo un criterio técnico y social. De momento el mensaje que les damos es que estén tranquilos, que este skate park esté en funcionamiento, incluso hemos ampliado el horario. Y queremos trabajar de la mano con ellos porque es una comunidad muy importante para nosotros como gestión municipal y es una comunidad muy importante para el desarrollo del deporte en el país, además. Claro, y ahora, ¿por qué sería la idea de aquí, de ubicarlo aquí en el skate park? ¿Por qué en otro punto? Porque fue la primera idea que saltó y por ello también los skaters estaban bastante fastidiados. Como comentábamos, es uno de los parques emblemáticos aquí en Miraflores. Y claro, reubicarlo hacia la Costa Verde también demanda otro tipo de plan porque hay que hacer un skate park nuevo. Bueno, como te digo, el tema no es reubicación. Abajo va a haber un skate park, el skate park de la Costa Verde, y se quería utilizar este espacio considerando que ya iba a haber otro skate park. Lo cual, evidentemente, como te digo, era una idea. Todas las ideas de proyecto tienen que ser evaluadas técnica y socialmente y de acuerdo a eso se toman decisiones. En este momento nosotros les damos tranquilidad a toda la comunidad, este skate park va a seguir, va a continuar funcionando en un horario ampliado. Incluso estamos hablando de hacer algunas actividades en conjunto. Y esta idea de gimnasio y piscina municipal será evaluada y en su momento se hará conocer dónde se desarrollará y las características de la misma. Como comentábamos, Paola, este es un punto de reunión para skaters, tanto profesionales como amateurs. Y claro, es un fastidio un poquito también porque han estado aquí prácticamente toda su vida deportiva y por ello estamos aquí con Alonso Quiroc, que es coordinador de aquí de los skaters. Alonso, toda la vida practicando skateboarding aquí. O sea, la mitad de mi vida, un poco más. De mis 30 años, 16. Y acá comencé. Y bueno, es bacán este sitio. Tienes muy bonitas vistas, muy bonitos sunset, y es una oportunidad para conocer gente de todas las edades y todos los calibres, ¿no? Yo a Freddy y a... ¿Cómo tomaron ustedes como skaters la idea de que aquí se hiciera una piscina municipal? Como debe ser, ¿no? No, no es fastidioso, es irrespetuosa, ¿no? Acá hemos estado desde hace casi dos décadas. Acá nos juntamos. Esta es una cuna del skateboarding. Es el skateboard más bonito de Lima, a mi opinión. Y como se hizo en San Miguel, se hizo un nuevo skateboard abajo, de alto rendimiento, y no se tuvo que destruir el que ya estaba arriba, ¿no? Es más, le hicieron una conmemoración a Angelo Caro, lo hicieron padrino, lo remodelaron, y creo que eso es lo que toca acá, ¿no? Darle el espacio y el merecimiento que merece, ¿no? Merecimiento que merece. El honor que merece este lugar, ¿no? Es emblemático y creo que amerita que lo reconstruyan o que lo mantengan, que lo tengan como nuevo, ¿no? En vez de ver proyectos de reemplazarlo y hacer una piscina o gimnasio. Como te comentaba, también aquí campeones nacionales, ex campeones sudamericanos, practicaban aquí el skateboarding y aquí nos acompaña Freddy Wong, que ha sido ex campeón nacional. Freddy, tú practicabas aquí, me imagino, también skate. Hola, sí, muchas gracias por haber venido al Skaper, por entrevistarnos y por hacer sentir nuestra queja, ¿no? Este Skaper para mí, más que practicar, fui parte diseñando el parque con Peter cuando éramos niños, con un lapicero, fuimos juntos a hacer las primeras protestas para que este Skaper se ejecute, el de nuestra época, y este Skaper me hizo no solo un profesional, ¿no? Me hizo ser un buen ser humano, conocer a muchísima gente, ¿no? De todo tipo de distritos que venían al distrito para poder practicarlo. Conocemos, he visto a niños de dos años que el día de hoy son ya campeones nacionales de niños, y ese Skaper para mí ha sido y es la cuna de los campeones nacionales e internacionales, ¿no? Como en mi caso se dio, ¿no? Que he representado al Perú más de una oportunidad en mundiales, en sudamericanos, donde también he sido muchas veces campeón nacional, ¿no? Claro, entonces la idea, para redondearla, Paola, como mencionaba Felipe, quien también nos acompaña aquí, es realizar, sí, un Skaper de alto rendimiento en el borde litoral de la Costa Verde, pero mantener este, como mencionó también, es solamente una idea de realizar aquí, porque era uno de los espacios que se había contemplado para realizar esta piscina municipal, este espacio deportivo. Sí, tal cual, tal como lo acabas de mencionar, y algo que también queremos aclarar, y creo que fue mal entendido, es, lamentablemente, acá en las afueras del Skaper hay una zona donde se corta el camino del malecón, y ahí, en algunos momentos, llega gente a fumar algunas cosas, y ese olor ingresa a este espacio. Nosotros somos muy respetuosos de la comunidad de skaters, de los deportistas, instructores, padres de familia, y creemos que ese problema tiene que ser controlado. Bueno, porque trascendió que uno de los motivos sería el ruido que generan, y también porque aquí se consumirían, ¿no?, productos prohibidos, que no es del todo cierto. No, no es nada cierto. Como te menciono, el consumo es en la parte externa, porque se generó una problemática por el corte de accesos, y además era una zona media descampada, ahora lo estamos recuperando, queremos meter otras actividades deportivas ahí como el slackline, y queremos, pues, hacer una aclaración y pedir las disculpas a quien se las tenga que dar si hubo un malentendido de esa parte. Pero, ¿es real que aquí se genera algún tipo de ruido que fastidia a los vecinos de esta zona? Mira, ese es el ruido máximo que se genera, en verdad hay un par de vecinos que se quejan de algunas cosas, somos respetuosos de eso, los comprendemos, pero el skatepark aquí está hace 20 años. Paola, sí, te escuchamos. Entonces ya queda completamente descartada la idea, para ser bien claros y precisos, la construcción de una piscina y gimnasio municipal en esta zona. Básicamente, porque como ya mencionó el señor Peter Henningsen, que fue el que diseñó el skatepark, ha dicho que ese suelo no soportaría, obviamente, el peso de una piscina. Eso, por un lado. Y segundo, porque la gente se opone, se opone a que cierren ese lugar que es emblemático, pero básicamente porque sería muy peligroso construir una piscina en esta zona. Bueno, en realidad, gracias por mencionar el tema, en realidad, en esa época que se hizo el estudio de terreno, por supuesto que hay que volverlo a hacer, después de tantos años, pero definitivamente sí, es una gran posibilidad de que sea un lugar que no sea factible para una piscina, ¿no? Pero ya está en manos de la municipalidad y ya nos han dado la tranquilidad del caso, así que yo creo que por el momento podemos dar por zanjado el tema, ¿no? Así es. Sí, tal cual mencionan, es una idea de proyecto, una piscina y un gimnasio, tiene que haber una evaluación técnica, para lo cual el estudio de suelos es fundamental y social, es decir, hablar con las comunidades que utilizan el espacio. Este skatepark funciona, va a continuar funcionando, y nosotros tenemos toda la predisposición de trabajar de la mano con todos los grupos que acá lo utilizan. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Y sobre todo porque en este skatepark en concreto no es solamente para deportistas de alto rendimiento, sino es para muchos que, bueno, les gusta el deporte, quieren practicarlo un poquito, hay niñitos que recién se están iniciando, y justamente este espacio es el adecuado, creo yo. Muchísimas gracias a todos por haber participado de este enlace, porque aquí lo que queremos es escuchar todas las voces y que cada uno dé sus puntos de vista. Muy bien, muchísimas gracias.